Hola, yo soy Lucas Pioveje y hoy yo voy a enseñar una técnica muy sencilla para usted decorar unos pasteles con dragias y también rufi. Entonces, para hacer la decoración de este pastel, que es muy sencilla, vamos a utilizar un pastel de 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de alto. Se queda más lindo esta decoración en pasteles así altos, entonces más chiquitos no se quedan tan lindas así la decoración. Entonces, acá yo voy a hacer una decoración con dragias y yo voy a utilizar unas dragias plateadas. Entonces, es importante que usted cubra el pastel con el fondant, sea del mismo color, de un color muy parecido con el color de las dragias. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a utilizar las dragias doradas, entonces yo utilizaría la pasta, el fondant amarillo, ¿sí? Y acá yo voy a utilizar gris porque las dragias son gris. Entonces, ahora voy a utilizar pegamento de CMC. Entonces, yo voy a utilizar, pasar el pegamento de CMC en pastel en una buena cantidad, no mucho para escurrir, pero una buena cantidad para que se quede pegajoso. Sí, después voy a dejar un tiempo, como si unos dos minutos, para que se quede bien pegajoso donde tengo el pegamento. Y después, con las manos vamos a pegar las dragias arriba del pastel. Sí, yo voy a dejar acá como si fuera una línea, la parte de abajo y la parte de arriba también, sin las dragias, ¿sí? Y después vamos a utilizar una pasta, esta que es una pasta para flor, coloreada en color rosa. Vamos a estirar la pasta bien fina, puede ser un cilindro, con un palo, con un rodillo, sin problema ninguno. Después que yo estiré, voy a utilizar un cortante acá redondo, que este cortante tiene dos centímetros y medio. Voy a cortar y después voy a francir estos círculos, y vamos después a pegar en el pastel con también pegamento de CMC. Acá, lo que es importante es que tenga movimiento estos círculos que vamos a poner, y que ellos sean muy, muy cerca uno del otro, para que cuando miremos, no consigamos mirar el fondant que está abajo, solamente el francido, ¿sí? Que es una técnica que se llama hoof. Este pastel es muy sencillo, usted puede cambiar los colores, ¿sí? Para hacer, para cumples, para bodas. Esta técnica usted puede utilizar para poner en un piso de su pastel y poner otras técnicas en los demás. Y usted gustó de esta técnica, si gustó, entonces me deje un gustó, un like acá abajo. Y también me diga si quieren aprender técnicas así, bien sencillas, para las personas que están empezando a decorar pasteles.